¿Qué tal amigos? Por fin es viernes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de esto que es charlas con impulso. Ya saben, este espacio donde cada viernes de cada semana platicamos con diferentes personalidades del mundo del emprendimiento, de los negocios, con proyectos interesantes para que nos cuenten un poquito de cómo fue sus inicios, cómo ha sido su historia y pues hacia dónde van y que nos sirva de inspiración para que también nosotros nos aventemos a lanzarnos al vacío y empecemos a crear nuestra propia historia. Y pues hoy me encuentro platicando con un buen amigo, Shu, de creador de Hijos del Maiz. Así es. ¿Correcto? Pues bienvenido, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí y espero que lo que yo les pueda decir pues les sirva un poquito para aventarse a eso que a lo mejor todavía no se avientan o que les motive a seguir adelante. Excelente. Yo creo que sí, todos tenemos como que algo que dar hacia los demás, ¿no? Entonces, pues tu historia ahorita nos la vas a contar poco a poco. Por supuesto, creo que a veces nos hace falta escuchar la palabra de alguien que sí se aventó para aventarnos nosotros, ¿no? Y fíjate, ese es el punto justamente de este programa, ¿no? De que la gente, a veces vemos a las personas que han tenido cierto éxito o que están teniendo ya éxito con lo que hacen y creemos que fue de la noche en la mañana o creemos que le dieron o creemos que fue magia, ¿no? Y no conocemos todo el trabajo que hay detrás porque estamos viendo ya nada más la parte bonita, por así decirlo, de los negocios, del emprendimiento, donde ya tienes éxito, ya tienes reconocimiento, ya tienes un poder adquisitivo a lo mejor, pero pues no conocemos todo el trasfondo, que es mucha chinga. Sí, por supuesto, yo creo que a veces, como dices tú, nos dejamos llevar, vemos en las redes sociales sobre todo, yo creo que es muy engañoso y solemos hasta compararnos, ¿no? Es decir, es que cómo él sí le va bien, es que mira dónde viaja, mira cómo vive, mira lo que tiene, mira lo que hace y yo a lo mejor no estoy contento con el trabajo que tengo, ni con las cosas que tengo, ni cómo me está yendo en la vida. Pero como dices tú, a veces uno no ve lo que hay detrás. Exactamente. Entonces, por supuesto, en Hijos del Maíz, pues se ve muy bonito ahora todo lo que sucede, pero detrás de, pues hay historias de desvelos, de hambres, de decepciones, de ganas a veces de no seguir adelante. Contracción. Sí, por supuesto, de rechazo, pero pues aquí estamos, ¿no? Excelente. Pues la verdad es que eres muy joven, estás súper chavo y la verdad es que estás haciendo cosas bastante interesantes. Y pues bueno, para ya adentrarnos de lleno en esta charla, me gustaría que nos contaras un poquito para que la gente conozca precisamente este contexto. ¿Listo? ¿Cómo iniciaste? Siempre les pregunto su etapa de juventud, porque muchas veces ahí está lo que nos inspira, ¿no? ¿Qué te motivaba? ¿A quién veías? ¿A quién seguías? ¿O qué hacías para hacer lo que hoy haces? Y que ya nos empiezas a contar también un poquito de qué va a Hijos del Maíz. Pues mira, yo creo que todo empezó, como en el psicólogo, ¿no? Todo empezó. ¿Todo empezó cuándo? Este, mira, yo tenía como unos 15 años, yo creo, cuando iba en la secundaria y pues yo no percibía el racismo como concepto. Simplemente yo, a lo mejor, con cierto grupo de personas, pues me sentía diferente, ¿no? Por el color de piel. Y creo que fue donde empecé a ser conciencia de esta, de este dispar que hay en la sociedad. Entonces, pues crecí y luego leí un libro llamado Azteca, de autor Gary Jennings. Es una novela histórica, sobre el médico prehispánico, que les recomiendo bastante. Y ahí empezaron a surgir dudas sobre, ¿a poco así éramos? ¿A poco así era de grande el médico prehispánico? No había revistas, no había películas, no había documentales tanto en relación a esto. Y en el internet no estaba como el día en día, que lo tienes al alcance. Entonces, era muy difícil conseguir este tipo de información, a menos que te enseñaran o que tuvieras unos papás muy lectores y te mostraran, ¿no? Entonces, como que por ahí empezó a surgir la duda. Ya por ahí del 2012, creé una página llamada Tlacaelel. Tlacaelel. Que pueden encontrar en Instagram como arroba Tlacaelel oficial. Y ahí pues empecé a compartir algunas imágenes sobre culturas prehispánicas y algo que encontraba yo ahí por ahí en Facebook, que tampoco era tan popular en ese momento. Y algunos fragmentos de este libro de Azteca. Pero como era una novela histórica, pues no eran asuntos totalmente verídicos. No eran comprobables. Lleva un poco de ficción. Sí, exactamente. Entonces, empecé a compartir. La gente le empezó a gustar, pero ya los seguidores que se suscribían nuevos, pues empezaban con un nivel de exigencia mayor. Entonces, pues tuve que leer nuevos libros. Tuve que aprender nuevas cosas para poder sustentar lo que yo decía. Claro. Así sucedió hasta hace, bueno, durante seis años estuve así, compartiendo por puro gusto como una obligación moral muy mía, ¿sabes? Que me impulsaba a mostrarles lo que era el México prehispánico, la grandeza de este México prehispánico. Y me llegaron a decir, pero ¿para qué lo haces? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Lo que te dicen siempre la gente. ¿Qué hacen todo el día en el celular? ¿O qué ganas con eso? Sí, y realmente no ganaba nada. Pero yo tenía un plan. Yo sabía que el logo que yo diseñé para Takael, el slogan, el hashtag, la paleta de colores que elegí para el logo y para todo esto, me iban a llevar a un lugar a hacer algo muy grande. No sabía que en ese momento, pero yo ya tenía planeado que tenía que ser en unos años. Claro. Alguna vez escuché una conferencia, los japoneses ya ves que son muy dados a decir que los negocios son como un bebé, como un hijo. Los primeros años le tienes que invertir, los segundos años más tarde, pues es ver cómo va creciendo el bebé. Y batallarle. Exacto. Y pues sí, como tal, como un bebé no vas a... Tienes que invertir. Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir emociones, tienes que invertir dinero. Entonces no te puedes echar para atrás. Entonces yo dije, un día, un día, un día. Y pues tarde, tarde, qué temprano, bueno, a los seis años me llamó una chica argentina llamada Laura Bergen. Me dice, oye, ¿quieres escribir para nosotros el Matador Network? Es una editorial. Y dijo, pues te pagamos de tal forma. Y dije, pues va, dinero extraño. Sí, claro. Empecé a ganar. Empezó a pagarme por cada vez más artículos. Renuncié al juzgado donde yo ya trabajaba. Yo trabajé aquí en San Juan del Río en juzgados menores y civiles. Durante cuatro años estuve. Y finalmente gané más escribiendo y dije, bueno, creo que esto es lo que me dejaba. Esto es lo mío. Sí, por supuesto. Y llegó la pandemia. Estuve cuatro años también ahí en Matador. Ok. Y pues acabó el trabajo, ¿no? Y como a todos, la pandemia nos quitó algo a todos. Sí. A mí me quito el trabajo, me quito el dinero y con esto vienen las inseguridades, los complejos y la incertidumbre por el futuro. Sí. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Y pues ya tenía planeado yo entrevistar a algunos artistas y escribir mis propios artículos en una web amparada en Wordpress y monetizar en Facebook. Pero llega la pandemia y todavía no era el momento de invertir. Yo tenía planeado unos meses, pero no era ese justo instante. Y me encuentro con mi amigo Ali de la prepa y me platica que él pues ya es empresario, que tiene algunos proyectos de emprendedurismo. Le platico lo que yo tengo, todo esto que te platico de Tlacaere y que los seguidores para este momento, Tlacaere ya casi tenía un millón de seguidores. Un alcance de 45 millones de personas en 45 países. Y para esto había entrevistado a algunos famosos. Les mandé mensaje entre mi crisis de qué voy a hacer. Y dije, pues, también monetizar en YouTube. Le mandé mensajes a Breso García Rojas, a Maya Zapata, a los de abajo, al elenco de la serie Hernán. Y todos me respondieron que sí. Órale, padrísimo. Yo pues soy abogado y soy escritor. Bueno, también en este Inter escribí un libro llamado Codex Baltierra. Y pues ganó el mejor libro, la mejor historia de ciencia ficción a nivel internacional. ¡Wow! Por la historia alternativa. Es como el multiverso de Marvel. Este es una línea multiversal donde los españoles perdieron y los mexicas ganaron. Órale, padrísimo. ¿Dónde podemos conseguir el libro? No lo he presentado. Próximamente ya estará. Ah, pues nos avisas para estar aprendiendo porque suena bastante interesante. Sí, por supuesto. Yo estoy trabajando en eso porque en este, entre estos hijos del maíz, pues ya se me ha alargado el tiempo. Entonces escribí ese libro y entrevisté a sus artistas. Entonces ya yo no me di cuenta del posicionamiento que tenía Tlacaelel porque aquí en San Juan a veces no te das cuenta de hasta dónde llega tu alcance. Y pues todos estos actores, músicos, escritores conocían mi trabajo y dije, bueno, entonces sí, es buen momento para empezar a hacer esto. Me encuentro con mi amigo. Hacemos lo de hijos del maíz. Nos sentamos un día en sus oficinas y empieza la lluvia de ideas. ¿Qué podemos hacer? Pues monetizar Tlacaelel. Aprovechar todos estos seguidores que tiene para resolver una necesidad. ¿Cuál sería esa necesidad? La falta de identidad, de orgullo por nuestras raíces. Entonces nacimos hijos del maíz y empezamos a comerciar el copili. El copili, para los que no se estén viendo y no lo sepan, pues es un accesorio de plumas inspirado en el arte plumario de la época prehispánica. Cuando los amantecat o maestros plumarios juntaban las plumas, las recolectaban de los aviarios en Tenochtitlán. Y con ellos pues elaboraban tocados para los dioses, para la nobleza, como el penacho famoso, penacho de Moncresuma, que por cierto se llama Quetzalapanecayot. Inspirados en este arte, creamos el copili. No existían, no hay registro de ello. Es una reinvención de este arte. Y para que se den una idea mejor, bueno, ¿y de qué es el copili y dónde? Bueno, es el que usó Tenochtitlán para la presentación de su personaje en amor en la Comic Con en San Diego. Así es. Para Marvel en Black Panther 2. Entonces él sale con ese tocado de plumas. Previamente ya lo habían usado otros actores, otras actrices, pero creo que esto fue el momento más económico. El foro, ¿no? Que tenían. Así es. Oye, está padrísimo todo lo que nos cuentas, pero me gustaría hacer una pausa. Trato de siempre puntualizar como las ideas generales para que la gente también entienda el contexto de este programa, ¿no? Uno, creo que cuando encuentras tu pasión no hay nada que te detenga, ¿no? Y fue en tu caso. O sea, empezaste a sentir esta necesidad de identidad, podría ser, de decir, bueno, ¿por qué me discriminan? ¿O por qué me siento diferente con otro grupo de personas, no? Y que hoy en día el bullying en cuestiones de racismo, en cuestiones de orientación sexual, en cuestiones de lo que quieras, es un tema muy delicado y que ha cobrado vidas incluso, ¿no? En los jóvenes. Pero creo que tú lo supiste canalizar y decir, a ver, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué somos así o por qué somos de este color, por así decirlo, no? Entonces, encontraste tu pasión y lo seguiste. Eso está padrísimo y siempre lo hemos dicho aquí, cuando encuentras de verdad, eso que puedes hacer con tanto amor y que aunque sufras y aunque no tengas dinero y aunque no tengas que comer, lo sigues haciendo por amor, creo que eso te va a llevar al lugar que tienes que estar. Sí, por supuesto. Y creo que más que verlo como negocio es verlo con cariño, ¿no? Alguna vez gané un concurso de aprendedurismo aquí en Querétaro, era de CQV y tenías que presentar tu proyecto escrito y entonces tú solicitabas tu cantidad dependiendo de cómo lo establecieras, porque es un formato grandote, ¿no? Donde la distribución física y cómo lo vas a hacer, o sea, todo bien establecido estadísticamente cómo proyectas a futuro. También pienso que está un poco complicado porque a veces, yo porque me gusta investigar y moverlo, pero creo, bueno, a lo mejor tal vez en eso consiste, que los que quieren realmente que van a buscar. Sí, claro. Pero yo lo consideraba realmente complicado para muchas personas. Sí. Y llegaban que, no, una pizzería y yo decía, pues es que las personas a veces no saben realmente sobre estas cuestiones técnicas o estadísticas y ponerles a hacer este estudio, pues está medio complicado. Sí, los matas. Entonces le dije a alguna maestra, oiga, ¿cómo ve? Prestan hasta 150 mil pesos en intereses. Dije, ¿cómo ve? ¿Cuánto pido? Y me dijo, lo menos que puedas, lo menos que necesites, porque si empiezas a trabajar por el dinero, vas a corretar ese dinero y vas a pervertir tu proyecto y entonces vas a terminar haciendo cosas que ni siquiera pensabas que tenías que hacer. Y así lo hice, pedí lo menos que podía y bien, no me salió, pero entendí cómo no debía hacer, descubrí una nueva forma de cómo no hacer las cosas. Y entonces seguí trabajando en el proyecto y siempre fue por gusto, ¿sabes? Siempre fue con las ganas de compartirle al mundo este conocimiento de las culturas prehispánicas que ellas, que las personas sintieran el amor o que yo sentía o la forma que yo lo veía. Sí, por supuesto. Entonces, cuando trabajas de esa forma, pues lo demás va llegando solito, el amor, perdón, el dinero va llegando... Es consecuencia de, ¿no? Ah, exactamente. Exacto. Siempre lo hemos dicho aquí, y vuelvo al punto que te decía, cuando encuentras esa pasión, todo lo demás se va dando en consecuencia a eso, ¿no? Y justamente al otro punto que iba. Tú renunciaste a tu trabajo por hacer lo que amabas y porque a lo mejor ya te permitía, pues, una solvencia económica. Pero después, como tú dices, llega la pandemia y nos quedamos sin trabajo. Y aparecen miedos y aparecen inseguridades y dudas de, puta, sí tuve que haber renunciado o me tuve que haber esperado, ¿no? Y es que está bien triste, ahorita que lo dices, renunces a tu trabajo por un sueño o no por un sueño, sino por una meta. ¿Sí? Porque, bueno, a un paréntesis, no me dicen mucho que cumpliste tu sueño o luchas por tu sueño. No, yo siempre fue una meta. Ok. O sea, yo desde que hice a Tlacael, él sabía a dónde iba todo esto. Entonces, no es que haya soñado, o sea, no fue nada suerte, nada fue al azar. Sí, lo premeditado. Exactamente. Y cuando trabajas así, pues, te sometes a un montón de estrés por el hecho de que, pues, es egoísta y no es malo. O sea, estás pensando en ti, estás pensando en lo que haces. Pero tienes que estar preparado para que te juzguen, para que te van a decir que, bueno, si tú eres abogado, ¿qué haces poniéndote plumas? Y a veces era una presión para mí. Sí. 30 años, 31, 32, y usando plumas y jugándole al influencer. Es complicado porque la gente quisiera ver, en fin, ya eres un adulto funcional y maduro que trabaja seriamente, ¿no? Y que tiene un plan de vida. Yo lo tengo, pero no de la forma como la gente lo espera. Exacto. Sí, exacto. O sea, yo me pueden decir, a lo mejor para la gente es raro cuando me preguntan ¿y cuáles son tus planes? Y a lo mejor no les digo que una casa. Porque yo, una casa ya para mí es implícito. Sí. Yo sé que tengo que tener una casa, pero no es mi meta porque sé que va a aparecer. Es como decir, ¿cuáles son tus planes del día? Creo que puedo omitir la parte de comer. Porque evidentemente tengo que comer. Así es. Entonces, es complejo porque sí, como tú lo dices, vivimos todavía con muchos estigmas de la sociedad o muchas imponencias de la sociedad. Como tú lo dices, ¿tienes un plan de vida? Sí, este. Oye, eso no es un plan de vida. Espérate, para mí sí, güey. ¿No? Y es mi vida y es mi plan. Y si funciona para mí, está correcto. ¿No? No, y es que a lo mejor la gente... Y mira, aquí en San Juan, pues tenemos que decirlo, es un pueblo pequeño. Sí. Entonces, nos conocemos todos con todos. Así es. Y es muy fácil a compararnos. Sí. Es muy fácil decir, mire, es que ellos, ¿cómo les está yendo? Y mira, yo en la posición que me encuentro, ¿no? Entonces, a veces también nos ponemos prejuiciosos y no sabemos en qué situación se encuentra el otro. Y decimos, ¿cómo él no ha avanzado? O al revés, ¿cómo yo no he avanzado si él tiene una vida tan perfecta? Entonces, pues yo no podía explicarles mi plan porque no me lo iban a entender. Y a quien lo explicaba no lo entendía. O me imagino que hasta pensaban que tenía un... que estaba como loco, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo vas a...? Estás vendiendo... ¿Quieres vender plumas? Estás usando plumas en unos videos. Y más cuando ya tienes una carrera, ¿no? Como tú le dices. Exacto. Güey, eres abogado, ¿por qué estás haciendo esto? Y trabajabas en el gobierno. Y trabajabas en el gobierno. Sí, pero a lo mejor yo no les podía explicar. Yo les trataba de explicar, pero no me lo iban a entender. Decirles, mira, es que lo que estoy haciendo es un posicionamiento del personaje. Así es. Como de Xiu en videos, entrevistando a diferentes artistas para que la gente empiece a notarme a mí y empiece a notar el tocado de plumas. De tal forma que pregunten para en unos años tratar de establecer una línea de venta donde pueda comerciar este y otros productos. Porque si me pongo una playera en los videos, seguramente la gente va a preguntar. Entonces, ya tengo dos productos. Así es. Y pongo un silbato de la muerte, ya tengo tres productos. Entonces, la gente va a ir identificándolo. Con el tiempo voy a hacer este proyecto. Y ahora me toca ir vistiendo a los artistas o a los famosos con mis productos. Primero, los locales, luego los estatales, y vámonos a los nacionales. Y en un momento, los internacionales. Pero todo esto en un plan bien estructurado. Entonces, seguramente decían, no, pues... Digo, está loco. Pero finalmente, también te llegan a pesar todos estos comentarios. Sí, por supuesto. Tienes muy tu visión, pero de repente... Tomo tu mano hasta el final de cuentas. ¿Qué es cierto? ¿Qué estoy haciendo? No estoy jugando. Sí. Algunas veces me llegó a pasar, o sea, entre mis crisis, como todos las tenemos. Este, estoy jugando. Sí. Estoy haciendo una farsa. No va a funcionar. Pero yo tenía la convicción. Bueno, o sea, en una parte me debatían que no, y en la otra estaba muy segura de mí. Y ahora, ¿qué pasó lo de Tenoch en Marvel? Pues para mí me libera de un montón de presiones. Me vuelve más seguro. Porque ahora es la conclusión de tantos años de cosas que no pude decir, de cosas que no pude explicar, de cosas que no me entendieron. Y es decirles, mira, ahí está. O sea, ni siquiera te lo tengo que explicar. Y es el resultado que tal vez no entendías. Y los mexicanos, híjole, me duele decirlo así, pero la verdad es que sí somos así. Somos muy de, cuando estás en este proceso, es de los prejuicios, ¿no? De, güey, la estás regando, predícate a tu trabajo, ejerce tu profesión, haz esto mejor, mira, ven acá o esto. Pero cuando ya lo ves, es, güey, yo siempre creí en ti, ¿no? Y qué orgulloso, y la chingada. Y nos montamos o nos colgamos de ese falso nacionalismo, güey. O sea, somos muy, sí, somos muy cabrones. Cuando algo no entendemos, porque es eso, no lo entendemos, lo criticamos, ¿no? Y lo atacamos más que criticar, lo atacamos. Sí, y es como para posicionar a nosotros, ¿no? Sí. Es hasta como por, mira, mira cómo lo está haciendo él, mira lo que hago yo. Exacto. Yo estoy bien, él, mira, está haciendo, está vendiendo flumos. O, 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 pasa mucho, a mí me pasa mucho, me pasó, y me sigue pasando, cuando, cuando están con tu misma generación, que, que ves a alguien que ya es director en una empresa o que es gerente en una empresa, y que tú todavía no. Y, y siempre es esa de, güey, veme, o sea, yo ya estoy en este lado, ¿no? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué sigues haciendo? Pero de repente das ese brinco y ya es, no, güey, yo siempre confíente. O sea, este, güey, es ese falso nacionalismo de decir, sí, güey, estoy bien orgulloso de los mexicanos. Y también una paz de amistad. Y por supuesto, y justo a esa pregunta voy. Ahorita que se destapó todo esto de Marvel, porque sí fue un, 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 un escenario de proyección internacional, y que me imagino que debes de tener ya muchos mensajes de, oye, yo quiero, oye, yo te vi, oye, yo esto. ¿Estás listo para eso? Mira, yo lo fui trabajando 10 años. Así es. Entonces, empiezas creciendo de cero y vas viendo cómo evoluciona. Entonces, de alguna forma yo estaba preparado. Ya había tenido las entrevistas. Ya la gente me ubicaba. En San Juan no, porque no es un municipio ni Querétaro. Ni era tu mercado. No, no es un, no es mi mercado y además no es un municipio culturalmente, eh, hablando de países, cosas prehispánicas, ¿no? Tal vez en cuestiones coloniales sí lo es. Pero entonces yo no tenía mucho que divulgar aquí. Entonces me reconocían en otros lados. Yo voy a la Ciudad de México y allá, y no falta que me reconozca. Entonces ya lo asumía, ya lo, ya lo había trabajado. Es bien distinto cuando, perdón, te vuelves famoso por un meme. Sí. Y de la noche a la mañana, 100 mil seguidores, ¿no? Y no sabes cómo lidiar con ello. Sí, justo. Y te puedes volver muy prepotente o muy grosero. Te puedes deprimir por los mensajes de odio. Pero como yo sí lo fui trabajando, sí lo esperaba. Aún así, pasa esto y me sentí abrumado. Porque si antes estaba a la vista, pero por un sector en específico. Sí, muy específico. En el que yo trabajaba, que es la cultura prehispánica, ahora me sentí observado por muchos otros sectores para los que sí no estaba tan preparado. La moda, las noticias, este, los fans de Marvel. Sí, o sea, empezaste a entrar a muchísimos mercados más. Sí, fue rápido. Y rapidísimo, exactamente. Entonces, a pesar de que ya lo tenía trabajado, esto, pues sí, de repente, sí me... Me puso nervioso algunos días porque son muchas notas, muchos diarios, muchos editoriales. Y algunos eran de noticias, otros eran programas de revistas, como Univisión, Hoy. Pero otros eran, por ejemplo, Vogue, que es la editorial de moda más importante del planeta. Entonces, todas estas cosas se te van juntando y sabía cómo reaccionar, pero sí me asustaba. Porque, pues sí, antes ya recibía mensajes de cariño y odio. Pues ahora... Se multiplican, ¿no? Sí, demasiado. Ahora, pues hay grupos de todos tipos que van a estar en contra mía. Y, pues, tengo que afrontarlo y, pues, esto elegí, ¿no? Pero sí abrumó un poquito. Sí, por supuesto. No te asusta, te motiva, pero abruma. Sí, y por eso te preguntaba si estás listo. Creo que, como con todo lo poquito que nos has podido platicar, te tengo que reconocer que sí tenías bien armado esto, ¿no? O sea, tú bien lo mencionaste. Yo sabía a dónde quería llegar y tenía esa meta. No sabía a lo mejor el cómo, pero sabía que quería llegar ahí. Sí, tampoco te voy a decir. Ah, ya sabía que en Black Panther en 10 años. Exactamente, no. No, pero yo sabía que haciendo las cosas bien tenía que llegar a un lugar alto. Exactamente. Y siempre le traté de tirar a lugares muy altos. Por ejemplo, yo decía, el Copili, alguien lo tiene que modelar. Pues primero fui yo, porque nadie lo quería hacer. Sí, por supuesto. Porque también era la vergüenza de la gente. ¿Cómo va a ser? Entonces... Y ahorita todo el mundo lo va a querer. No, ahorita todos... Yo siempre creí, ¿no? Entonces, pues fui a lo grande. Primero se lo regalé a Maya, Maya Zapata, una actriz que ahora pues ya es una gran amiga que admiro mucho y que le agradezco, porque sin ella no hubiera sucedido estas cosas. Claro. Después de ella pues siguió Fátima Molina, porque pues la idea era a lo mejor con influencers locales, ¿no? De San Juan o de Querétaro. Y para esto armé aquí en San Juan un evento llamado El Regreso de los Dioses de la Muerte, que algunos lo recordaron hace dos años. Entonces, entre 50 personas, entre maquillistas, modelos, fotógrafos, hicimos la representación de los cinco destinos después de la muerte según los mexicas. Y entonces fueron dos modelos por cada mundo, por cada inframundo. Y pues salimos aquí en varias entrevistas, en medios locales. Fue el primer paso. Luego dije, ¿de aquí tiene que salir algo? Y después fue Maya Zapata. De Maya Zapata nos llama el representante de Fátima Molina. Y Fátima Molina pues ya se lo pone para los premios Juventud. Y ya fue una exposición internacional latinoamericana. Entonces ya va y lo ve de noche. Y ya después pues nos hicimos amigos, pero pues fue en ese momento que en un festival de poder, el perito que me dice, oye, yo también quiero uno para lo de Black Panther. Yo no sabía que él iba a salir y me spoileó. No me lo cuentes, ¿no? Sí, entonces ya ahí me spoileó y me dijo, yo quiero. Le dije, va. Entonces con el tiempo pues fuimos teniendo más acercamiento, más confianza. Entonces sí o no, pues va. Y este, y bueno, ya lo que pudieron ver ahí en la comida. No manches, padrísimo la verdad. Lo cuentes y te lo juro que se me enchina la piel. Porque las personas que hemos hecho algún negocio alguna vez, siempre tenemos esa visión de llegar a algo grande, ¿no? O sea, de decir, yo quiero ver mi producto en los mejores anaqueles o con los mejores reflectores. O lo que hago, quiero que tenga esa referencia internacional, ¿no? Por así decirlo. Pero muchas veces nos pasa que precisamente no establecemos el proceso de cómo llegar, ¿no? Y no quiero decir el cómo, porque eso lo vas variando y lo vas adaptando a lo que te va dando el... Por ejemplo, nadie tenía planeado la pandemia, ¿no? Y nos tuvimos que adaptar. Sí, sí, sí. Pero como tú lo dices, cuando tienes una meta bien fija y sabes a dónde quieres llegar, pues vas haciendo lo necesario para poder llegar a ese punto. Y yo creo que también es muy importante no desesperarse, ¿eh? Porque... Que es normal hasta cierto punto, pero... Sí, sí, sí. Pero creo que no tirar la toalla es importante porque... Por ejemplo, yo en Tlacaelele algunas veces le bajé el ritmo bien cañón, ¿no? Cuando hacía a lo mejor seis, siete publicaciones por día, a veces... Lo dejaba. No, nunca lo dejé. Siempre fueron dos o tres o una. Pero nunca dejar. Pero fue una obligación que yo me hice, un hábito. Claro. Entonces, pues, no tengo la cifra correcta, pero... Pues la mayoría de negocios fracasan en los primeros tres meses. Sí. Porque siempre hacemos un negocio pensando que nos tiene... Que tenemos que empezar a ganar en tres meses. Y también tenemos la mala costumbre de los mexicanos de iniciar un negocio cuando necesitas dinero. Sí. Y la cuestión es ver a futuro y decir, bueno, no siempre voy a estar en esta abundancia. Dejá algún negocio para que en unos dos o tres años ya pegue. Entonces, por eso el negocio lo primero es invertirle. Invertirle tiempo, invertirle emociones, invertirle dinero, invertir ideas, invertir tu creatividad. Porque en momentos de pobreza y de crisis no tienes ninguna de esas. No puedes iniciar un negocio en esos momentos pensando que va a funcionar porque lo hiciste partiendo de la desesperación. Y cuando partes de la desesperación, así sea cualquier tipo de proyecto, incluso una relación, pues no te va a salir bien. Exacto. Si lo haces cuando estás bien, pues claro que te va a funcionar. Ahora, si tienes que iniciarlo, bueno, ya lo iniciaste, pues ahora aguántate porque no vas a ganar de volada. ¿Cuánta gente inicia un negocio y de volada a los dos o tres meses? O menos. Ya no funciona. Sí, ya no funciona porque pensaron que el dinero iba a llegar fácil. Ahora, no nada más se trata de hacer un negocio. No siempre se trata de ganar. Tienes que ser bien creativo y crea. Y bueno, a mí me ha funcionado mucho. Creo que es la base de todo esto. Yo creé un logo, creé un eslogan, un hashtag. Creo que en muchos negocios en México no hacemos eso. Simple nada más queremos poner un negocio y que la gente se acerque. No, pues véndeles alguna necesidad. Llámalos, llámalos a comprar. ¿Qué estamos vendiendo en Hijos del Maiz en Tlacaerell? No vendemos artesanías. Es como Starbucks que dice que venden experiencias. No, café. Acá no vendemos artesanías, vendemos dignidad, orgullo. Conocimiento. Conocimiento, exactamente. Entonces, eso es lo que le damos a la gente. Y en ese interés están todas las artesanías. Por supuesto. Acabas de decir perfectamente todo lo que yo quería decir. Porque sí, lo he dicho yo, hoy en día muchas generaciones nuevas y algunos también de los que queremos iniciar un negocio, buscamos, le llaman por ahí resultados de WhatsApp. O sea, quieres que de inmediato empieces a ver dinero, que empieces a ver fama, que empieces a ver reconocimiento. Y no es así. Y entonces viene este proceso de desesperación, de frustración, de mandar todo al carajo porque no te está funcionando. Cuando llevas, como tú dices, dos, tres meses, dices, espérate, güey. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, pasó de que iniciaste este proyecto hasta ahorita? Son diez años. Diez años. Imagínense. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente a lo mejor lo ve en pantalla y dice, ay, no, pues es que, porque me han dicho, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, es que tú hablas desde tu privilegio o eres un junior. Sí. Y digo, puta, si hubieras visto. Si supieras cuántas veces. ¿Tú hay que atravesar? Me quedé sin comer. ¿Cuántas veces le madrugué? Y todo. Levantarte temprano, dormirte tarde. Incluso tienes que sacrificar relaciones personales. Totalmente, sí. Porque, no sé, estás con una persona y esta persona no va a creer en ti y, pues, tienes que elegir. Y te baja la energía. Creatividad. Entonces, pues, finalmente, ¿sabes qué? Pues, yo confío en lo que estoy haciendo y, pues, ni modo. Tienes que hasta sacrificar eso, ¿no? Sí. Pero, pues, tienes que estar bien seguro de que si quieres llegar a lo grande, tienes que ir allá. No me gusta decir sacrificar porque a veces no es necesario. Y a veces creo que eso es muy circunstancial. Puedes tener que hacerlo o incluso ni lo necesitas. Pero sí tienes que ponderar que en su momento, si llega el momento, tienes que elegir. Claro. A veces, entre lo tuyo. Y pasa muchas veces que ahorita con todo este boom también que se dio de, ay, yo quiero ser emprendedor y yo soy emprendedor y todo esto, empezamos a romantizar todo este proceso, ¿no? Y a decirlo hasta con orgullo de, oh, es que yo tuve que sacrificar mi relación. Y, güey, pues, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y no es porque alguien más te obligó. Es porque tus convicciones y tu decisión de lo que quieres hacer en ese momento no hacía match con esa persona, con ese proyecto, con ese negocio, con esa empresa. O sea, no congeniaban. Y es donde tú tienes que decidir, ¿no? O me voy para acá o sigo haciéndome güey y queriendo entrar ahí a fuerza. Sí, y como dices tú, romantizamos. A veces, o sea, a veces vas a tener que hacerlo solo. Porque a veces también viene a nadie que, no, yo busco con quién crecer y construir. A veces no vas a crecer con nadie ni vas a construir con nadie. Exacto. Estás tú y tu proyecto y lo vas a tener que hacer crecer tú. Sí. Porque quién va a entender más la visión que tú mismo. Entonces, tampoco puedes enojarte con las personas y decir, es que no me entiende, es que nunca me apoyó, ¿no? Es que no era su obligación y su responsabilidad. Ni su meta. Sí, por ejemplo, he visto algunas cuestiones en internet de que ya no romantizan tampoco eso de, pues, mientras tú te sacrificas, yo estoy contigo. Pues, no, tristemente no es la obligación de nadie sacrificarse por ti. Exactamente. Si están contigo, qué chido. Sí, por supuesto. Pero también hay gente que quiere estabilidad. Sí. Y hay gente que no quiere estarse esperando a ver cuándo te vuelves rico. Y tú tienes que aguantar porque si tienes la convicción como yo la tuve de saber a dónde ibas a llegar, pues, ya tienes el consuelo de que dices, bueno, esto no funcionó o no estoy con esta persona o estas personas que no me apoyaron, o tú mis papás o mis amigos o una novia, pero yo sé a dónde voy. Claro, como yo sabía a dónde iba, pues, no me desespere a ese grado. También otra cosa de las que romantizamos es esto que te digo de los sacrificios, ¿no? Porque a veces, pues, pensamos que te tienes que dar unas madrizas para salir adelante. Y a veces no es así, ¿eh? Los gringos tienen un dicho, esto me lo dijo mi papá, que es works matter, no harder, que es trabaja inteligente, no duro. Así es. Entonces, yo me la puedo pasar publicando todos los días o me la puedo pasar trabajando, cargando cosas y no necesariamente es redituable. Entonces, yo he escuchado otras entrevistas de emprendedurismo y, oye, ¿qué recomendación le das a los jóvenes? Trabajen duro. Yo les diría, piensen, lean. Porque si la vida o el éxito consistía en trabajar duro, bueno, los albañiles o los cargadores serían millonarios. Entonces, no consiste en eso y no quiero con esto menospreciar. Sí, de meritar el trabajo de nadie. Sí, no, por supuesto. Pero sí es más importante crear, generar ideas. Y cómo lo logras? Leyendo, viendo documentales, conociendo personas, yendo a reuniones, tratando de estar con personas que valen la pena. Sí, totalmente. Porque a veces es que entre más sacrifiques, pues más alto vas a llegar. Pero no, a veces no, ¿eh? No necesariamente, sí. A veces tienes una buena idea y resuelves el mes. Exactamente. Sí, es entender la posición en la que te encuentras y justo eso, a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, del punto A al punto B, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Y es un camino muy independiente. O sea, es muy subjetivo, es como el éxito. O sea, para alguien el éxito puede ser, güey, hoy me compré mi coche, ¿no? Ya me siento exitoso y está bien. Y a lo mejor alguien lo puede ver y dice, no, mames, como un coche te va a hacer sentir exitoso, güey. Yo soy gerente en una empresa, eso es éxito. También, porque es para cada persona, ¿no? Y entonces, esta parte del sacrificio y de las relaciones y de todo el contexto de lo que conlleva emprender y el camino que tienes que recorrer, creo que yo también que es muy subjetivo, ¿no? Y tú lo dices bien. Nadie está obligado a estar contigo ni a sacrificarse por ti. Las decisiones las toma cada uno. Sí, porque esa otra persona también tiene sus proyectos. Por supuesto. Y si no hacen match con lo que tú quieres hacer, pues no es ahí. Sí, y por ejemplo, pues a lo mejor el éxito para ti es una familia. A lo mejor para ti el éxito es viajar por el mundo, el éxito para ti es tener una empresa, el éxito es para ti sacar un invento. Entonces, para que alguien coincida contigo en eso, te tendrían que estar casi en la misma mente. Sí. Entonces, pues también uno ponderar que la otra persona tiene sus metas, sus proyectos y a lo mejor, pues tú como emprendedor, vas a trabajar hasta que se cumpla esto. Y en ese inter, pues tienes una inestabilidad tanto económica como a veces emocional. Emocional totalmente, sí. Entonces, no puedes esperar que las otras personas se adapten. Lo entiendan, y lo entiendan. Sí, porque a lo mejor la otra persona quiere una familia. Exacto. O quiere que tengas un trabajo estable. Y tú dices, es que yo, mira, entiéndeme, voy por este sueño, créeme que lo voy, mira, que lo quiero. Pero pues si no. Y pasa, sí pasa también. Y también es importante, yo creo que es un tema de aprendernos a conocer también nosotros mismos. Y yo siempre lo he dicho, todos estamos viviendo nuestras batallas a nuestro modo. Y no significa que sean más o menos, ¿no? O sea, para ti el hecho de que, por ejemplo, digas, puta, perdí un vuelo importante que tenía, y alguien más te puede decir, güey, ¿cómo te puedes quejar de eso si yo estoy viviendo una enfermedad, cabrón? Pues es circunstancial, ¿no? Para ti en ese momento el vuelo era importante porque a lo mejor te iba a llevar a una entrevista o a una junta de trabajo o a lo que tú quieras. Y tú eres, y la otra persona en ese momento sí está viviendo una enfermedad que no le permite hacer ciertas cosas, pero ambos la sufren a su modo. Sí, y a lo mejor al mismo nivel. Exactamente. Entonces, a lo que voy con eso es que también aprendamos a no juzgar a los demás, ¿no? A no juzgar, y yo creo que a ser empáticos también, porque si yo sé, no sé, que estás pasando por una situación difícil, y te digo, ay, estoy harto de la vida porque no me entregaron mi corte de carne bien cocido, y vas a decir... Bueno, sí. Sí, entonces, a no juzgarte en la situación en que estás, tanto a ser empático y saber cuándo y dónde decir las cosas, porque por ahí leí en internet que decía que la empatía sin tacto es crueldad. Totalmente. Entonces, también si uno se la pasa ahí, está haciéndose el sufrido por cosas que sabes que los demás no sufren, pues primero checa tu privilegio. Y claro, y fíjate, empatía y tolerancia. Yo también decía mucho, es que hay que ser empáticos, pero alguna vez leí en un artículo también que decía, no podemos ser empáticos del todo porque la empatía es tratar de ponerte en la posición de la otra persona y sentir lo que ellos sienten. Y es imposible, ¿no? O sea, el hecho de que tú, o sea, que yo me ponga en tu lugar y que diga, ¿te siento la emoción de que mi copil está ahí? Pues no, a pesar de que sí se siente padre, te lo dije hace ratito, se nos enchina la piel. Pero la tolerancia es más bien decir, ok, acepto tu idea, la escucho, no estoy de acuerdo a lo mejor, pero es tu idea y la respeto. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que estar muy centrados en muchas ideas. Muchísimas, sí. Y en los conceptos. Totalmente. Saber qué onda con la tolerancia, qué onda con la empatía, qué onda con los juicios. Y eso se logra leyendo, señores. Sí, leyendo y escuchando a otras personas porque a veces uno también se puede cerrar a que tus ideas son las chidas y que tú no tienes por qué estar escuchando porque tú sabes hacia dónde vas, ¿no? A veces tienes que agachar también tantito la cabeza y pues mantenerte así un rato y cuando ya sientas que la libras, entonces ahora sí, ya haces cosas, ¿no? Porque no siempre vas a ser orgulloso y hacerte el digno y alejarte de las personas, ¿no? A veces también tienes que, tristemente así es, mientras levantas tu proyecto. Y con el éxito es igual, o sea, por ejemplo, alguien puede estar en la cima del éxito y al otro día sentirse mal y no querer ir a trabajar. Y al otro día decir, puta, no tengo ideas, güey, no sé qué más hacer. Y de repente surgir y un boom de ideas y saqué esto y saqué el otro y saqué el otro y luego otra vez una sequía de ideas. O sea, son como procesos humanos normales y los debemos de tratar de, no sé si entender, pero sí empezar como a abrazar, ¿no? O sea, es decir, ¿es normal? Busco qué hacer para minimizar el impacto. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente digo, ya no sé qué más hacer, o no sé, me vienen pinches ideas a la cabeza. Entonces me pongo a ver videos o me pongo a leer o me pongo a ver cosas que hacía antes y muchas veces ahí resurgen proyectos que habías dejado en papel. Y que dices, güey, esto era bueno, ¿por qué pinches lo dejé? Sí, yo creo que la vida de un creativo o de un emprendedor, que creo que es lo mismo, es complicada en ese sentido. Fluctúas mucho y sobre todo tienes que lidiar con la cuestión económica, creo que más que trabajos estables. Porque en menos trabajos estables, pues podrás tener deudas, pero como tienes un sueldo fijo, pues sabes cómo lo vas a ir administrando. Pero cuando eres emprendedor, hay veces que nada del pacto y otras que ni a va a ver. Entonces, yo siempre le he dicho, los que emprendemos negocios, nos encanta la, se me fue la palabra, la incertidumbre, ¿no? De saber de si mañana no le chingo, ¿no? ¿Cómo, cabrón? Y más que nada, si no le pienso. Entonces tienes que torearte también, hay tus propias emociones, tus sentimientos. Y pues si ando deprimido, si ando triste, pero tengo que hacer esto, nadie me va a pagar, porque por lo menos a un trabajo fijo vas triste y te siguen pagando. Exacto. Pero acá no. No, acá tienes que lidiar con los comentarios negativos, con tus propias tristezas, tus frustraciones, tus juicios, tus estigmas. Tus demonios. Sí, entonces está canijo, pero pues ya lo le dijiste, pues ahora atiéndelo, ¿no? Sí, es muy complejo. Y precisamente por eso creamos este espacio, para que las personas que nos ven entiendan que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero que tampoco es imposible. Y que las ideas puedan venir de algo tan sencillo o tan complejo como cada uno quiera, ¿no? Y algo también que me gusta decir es que no se trata de inventar el hilo negro. Hay muchísimas cosas en las que tú puedes ser innovador y buscar un diferenciador de eso, ¿no? Y tú lo hiciste, creo, bastante bien. Tomaste este amor por la cultura prehispánica, por nuestros antepasados y nuestra historia de cómo inició este México que hoy conocemos. Y le diste una identidad haciéndolo como un refreshing. Y mira, yo creo que este es mi caso, es un buen ejemplo de que, bueno, si yo volví un lujo la historia, creo que cualquier cosa es posible entonces. Totalmente. Porque en medio de la pandemia iniciaron un proyecto de artesanías, de algo que no es una necesidad básica. Sí. Y que ha llegado a este punto, bueno, creo que hay muchas cosas en el mundo que sí son necesarias, que sí pueden resolver verdaderas urgencias, que tienen muchísima mayor probabilidad de salir adelante siempre y cuando existe esa constancia y esa convicción. Sí. Entonces, si yo pude hacer esto, bueno, creo que cualquier otro puede hacer cosas bien chivas. Sí. Sí, la verdad es que ese mensaje está padrísimo. Y pues, bueno, cuéntanos ahorita, ya nos contaste un poco toda la historia y ya nos metimos a platicar. Hay conceptos muy padres, pero... Fuimos filosóficos. Sí, 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 ya están ganas de llorar. Pero cuéntanos un poquito ahorita qué sigue entonces, qué sigue para Hijos del Más, qué sigue para Shu, cuáles son los planes a futuro, dónde te puede encontrar la gente, dónde te pueden ver, todo lo que estás haciendo. Pues mira, yo creo que algo de lo que les puedo compartir, si es que los motiva, es que una vez que ves esta consecuencia de cuando el proyecto logra algo, es que te vuelves más seguro. Sí. Ya puedes decir, sí, tenía razón. Y no estaba loco. Y entonces, eso te permite tomar decisiones que antes no hubieras tomado. Porque estás en tu proyecto y dices, sí, sí, lo doy para acá, no, pero mejor a la segura. Pero ahorita yo sí digo, ya sé, todos estos caminos son posibles. Sí. Y en todos la voy a hacer, porque si hice este, puedo hacer lo que sea. Sí, ya todos. Y entonces ahorita es más fácil reinventarme. ¿Qué sigue para Hijos del Más? Pues reinventarse, ya nos pusieron en la mira a nivel internacional. Entonces ahora hay que seguir trabajando sobre metas grandes, sobre diseño, sobre productos, para que esto pues siga por ese camino. Bueno, entonces, pues nos toca el reto de seguir adelante, ¿no? De seguir creando, de seguir difundiendo. ¿Dónde pueden encontrar a Hijos del Más? Pues pueden encontrar en Instagram, arroba Hijos del Más Oficial, guión bajo en X. A mí, en Instagram también como arroba, shiu, xiu, guión bajo, blogger, con doble G. Y a Tlacaelel como arroba, Tlacaelel Oficial. Ok. Aquí los vamos a estar poniendo para que la gente los... Y en TikTok arroba Tlacaelel Oficial también. Excelente. Entonces en lo mío, pues van a encontrarme a mí, lo que ando haciendo. En Hijos del Más, pues esta línea de venta, los productos que hay, lo que ha surgido alrededor de. Y en Tlacaelel, pues netamente historia prehispánica. Y en TikTok, pues unos videos de un minuto, Reels, donde pueden encontrar un poquito de historia en un minuto para que puedas empaparte y saber que todo lo que hacemos en Hijos del Más tiene un fundamento histórico. Un trasfondo. Y a lo que iba es, sí, síganlo, por supuesto, si tienen la posibilidad, compren sus productos, pero no lo hagan, volvemos a lo mismo con este fanatismo nacionalista hipócrita, ¿no? De decir, ay, sí, mira, es mexicano y yo lo estoy consumiendo. Conozcan ese trasfondo, conozcan el por qué se están haciendo estas cosas, por qué Hijos del Más retomó esta cultura prehispánica y cuál es el significado. Obviamente, cada uno le va a dar una significancia diferente, pero que sí conozcas el por qué, ¿no? El trasfondo de todo eso. Y yo siempre también lo he mencionado, háganlo con todo lo que consumen. Conozcan el trasfondo de por qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, para qué lo hacen, beneficios de cosas no tan positivas porque también las tienen. Y ya tú dale la identidad, tu identidad personal, pero con los conocimientos en la mano, ¿no? Sí, por supuesto. Definitivamente en Hijos del Más, pues, nos ha gustado fundamentar esta marca con un sentido de responsabilidad histórica, social y cultural. Es decir, no vendemos por vender. Claro. No, sino con la intención de que la gente conozca sus raíces y en ese inter, pues, quiera tener un poquito de esas mismas en sus manos o en su oreja. Exactamente. Está padrísimo, Shui. La verdad es que, hijo, nos dejaste mucho de aprendizaje. Yo sabía que esta entrevista iba a ser muy buena. Te agradezco que te hayas dado el tiempo de venir a platicar con nosotros. Podríamos pasar horas aquí hablando y mucho más de cultura prehispánica, que a mí también me encanta todo este tema. No estoy muy conocedor de eso, pero ya te voy a empezar a seguir para empezar a empaparme más. Me gustaría que ya cerraras con un mensaje que le quieras dar a la gente que nos ve. Que le digas en tus palabras, pues, esto que ya platicamos, ¿no? Que las cosas no son fáciles, el camino no es sencillo, pero se puede lograr cuando tienes una meta y una convicción bien firmeza. Sí, por supuesto. Miren, de entrada no es sencillo y no es romántico el camino. No aparecen las ayudas ni se acerca nadie a dártelas. Es complejo y es muy difícil en muchas noches. Vas a llorar y vas a sentir que ya no puedes más. Los comentarios negativos van a estar de quien menos esperas. Y todo el día van a estar de tus papás, de tus amigos, de tus parejas, de tus maestros, de tus jefes, de muchas personas. No quisiéramos que así fuera, pero así es. Y a veces no es porque te tengan envidia, no es porque te tengan coraje. Es porque, pues, tal vez te quieren proteger y no quieren que sufras, no quieren que batalles. Y tratan de que vayas a la segura. No comprenden, tal vez, también lo que tienes tú en la mente. Sí, exacto. Lo que sea, lee lo que sea, pero lee. Porque en México, tristemente, somos un país poco lector. Sí, bastante. Pero leer te abre muchas puertas y te abre otras realidades y vas entendiendo nuevas cosas. Y, por supuesto, películas, documentales, el chiste. O sea, todo aquello que te aporte algo a tu vida, tienes que hacerlo. Hasta un videojuego, porque hay videojuegos históricos. Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho inspirarme, por ejemplo, con videojuegos. Sí, a mí me gustan, por ejemplo, los de Assassin's Creed. Exactamente eso. Están basados en muchos eventos históricos a nivel mundial. Y creo que por ahí ya viene uno inspirado en la cultura mexicana. Sí, y, por ejemplo, ahorita estoy jugando el de Bajala. Ah, buenísimo. Y entonces a mí me inspira, porque cuando tengo esos bloqueos creativos, me pongo a jugar y encuentro alguna cosa que digo, ay, yo estoy en la época prehispánica. Sí. Entonces, todo te nutre. Y no nada más leas sobre lo que a ti te gusta. No nada más juegues un videojuego de lo que te gusta. No nada más escuches un podcast o veas un documental o una película de lo que te gusta. Ve de muchas cosas. Entonces, conoce personas con opiniones diferentes a la tuya. Porque a lo mejor tú te ensimismas en lo tuyo y conoces y tratas de conocer personas que piensen como tú, pero también es malo. Es una burbuja de eco donde piensas que siempre tienes la razón, que la música que te gusta, le gusta a todos, que el equipo al que le vas, le vale a todos, que lo que tú crees, lo creen todos. Y no, tienes que conocer personas de diferentes opiniones para que veas lo grande que es el mundo y por dónde puedes entrar a otro tipo de públicos, a otro tipo de personas y empezar así a crear un panorama bien grande en tu mente que es el que te va a permitir saber cómo entrarle. Excelente. La verdad es que está padrísimo el mensaje. Nuevamente te agradezco. De verdad, se nos puso la piel chinita. Héctor, también me hacía ahí señas de que sí. Y no por este falso orgullo nacional, que sí estamos muy orgullosos de lo que estás haciendo, pero más que nada por esta historia de que nos identificamos también los que hemos emprendido algo y que nos ha salido bien o nos ha salido mal, pero conocemos un poco de este proceso y que tú nos lo cuentes y que veamos los frutos que estás teniendo lo que lograste por 10 años o lo que trabajaste por 10 años y que vas a seguir trabajando, pues la verdad es que está padrísimo. Entonces, shoot, te agradecemos mucho. Me encantó esta entrevista, de verdad. Ojalá que la gente la disfrute muchísimo. Y pues ya para cerrar, tenemos como dos tradiciones en este programa. La primera es que nos regales una frase escrita que a ti te guste, que de seguro debes de tener muchísimas, para que la gente también se inspire, porque la vamos compartiendo con ellos. Por supuesto, las guardamos ahí en un lugar especial, ¿vale? Te voy a dar unos minutitos en lo que tú la escribes. ¿Cuántas me tengo que aventar? Las que quieras. Si nos quieres llenar todo un álbum. Y yo, mientras, en lo que tú haces aquí tu arte, pues nada más recordarle a la gente que por favor nos apoyen. Estamos compartiendo muchísimo contenido. Ya tenemos más de 100 videos en YouTube de diferentes cosas. Está este programa, por supuesto, de charlas con impulso. Está el podcast que hago junto con Paco Laiseca. Están ya los programas de Entacones también en este canal. Pocard de Haces, que es un programa de opinión en temas de interés social. Muy bueno también. Muy buen debate que se hace. Enfoque digital para aquellos que dicen, es que a mí la tecnología como que no. Ahí les van a dar bastantes tips y les van a ir ayudando a entender estas nuevas tendencias y todo lo del mundo del internet. Por supuesto, vienen nuevas producciones también ahí para que estén al pendiente. Lo que siempre les pedimos, pues ayúdenos a compartir, ayúdenos a dejar un like, un comentario. Queremos interactuar con ustedes, saber si les gusta, saber qué no les gusta, qué les gustaría ver, qué les gustaría que hiciéramos aquí los coyotes. Y pues la verdad es que estamos muy motivados en seguir creando para todos ustedes, pero necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos apoyen a crear y crecer esta comunidad de emprendedores, de empresarios, de personas con ideas, con proyectos, pues para echarnos la mano entre nosotros y no sentirnos tan solitos en este proceso. Entonces, ayúdenos por favor, compartan con sus amigos, compartan con sus familiares, con sus conocidos y déjenos un comentario. Déjenos ahí qué les ha parecido, qué formato les ha gustado más, qué personas concuerdan ahí con las ideas de las que hemos traído este programa. Y pues bueno, ayúdenos a compartir. Ya saben, en todas las redes, también estamos como en Poque Coyotl, Facebook, Instagram, TikTok. Ahí estamos compartiendo bastante, bastante información y bastante contenido de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Pues ya mira, fueron dos. A ver, ahí está. Me gustan una. Es el eslogan de Tlacaelel, que es que creo que el que impulsó todo esto. Y es nunca olvides tus raíces. Ok. Y la otra es la que yo creo que me impulsó en un sentido más emprendedor, que es la frase gringa que dice Work smarter, no harder. Trabaja inteligente, no duro. No duro. Exactamente. Y ya nos explicó, ¿eh? Ya nos explicaste todo el contexto de esto. Entonces, para que no digan, ay, es que no sé qué. Ahí están. Nunca olvides tus raíces y work smarter, no harder. Ahí está también. Entonces, pues ahí está. Shiu, muchísimas gracias. Y la otra tradición que tenemos en este programa, que nos nomines a alguien. Alguien que tú conozcas, que digas, híjole, su historia también está buena, que se venga a platicar aquí con nosotros. Ay, 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 ahora sí me agarraste. Tengo muchos amigos emprendedores. A ver, al primero que se tenga en la mente. Es que se me volvió un pedido de mi amigo. Mira, mi amigo se llama Mario. Ok. Es este... Bueno, es que tengo varios. No sé si puedo mencionar varios. Lo que quiera. Mira, el primero sería mi amigo Ali. Ok. Galván, es un sanjuanense también. Y él, este... Pues, no sé, es muy avispado. Tiene una mente muy ágil para los negocios. Ajá. Y creo que es el mejor candidato que te puedo ofrecer. Ah, perfecto. El segundo sería Mario. Este... Que es, eh... Pues el dueño del bar Josefa aquí en San Juan. Ah, súper. Y que también tiene una historia de vida muy chida. Y que también creo que les puede dejar una enseñanza bastante buena. Ok. Entonces, creo que ellos dos serían mis principales gallos. Bien, todos. Este, que creo que pueden ser incluso más interesantes que... No, no, no. Todo es interesante. Entonces, pues, Ali y Mario, si nos están viendo, ya saben, ya los nominó aquí el Wenshu. Para que nos pongamos en contacto ahí con ustedes y agendemos una cita para que se vengan a platicar aquí con ustedes. Sí, por supuesto. Y es que, digo, que Ali, por ejemplo, puede ser más interesante que lo que yo te puedo decir. Porque él, creo que fue el que vio el potencial primero en Hijos del Maíz. Entonces, yo te hablo desde una visión creativa. Sí. Pero él te lo puede decir desde una visión empresarial y emprendedora. Y creo que su visión también complementaría mucho lo que yo. Ah, estaría perfecto. Pues, ojalá que acepten a venir a platicar aquí con nosotros y que nos cuenten también un poquito de su historia. Sí, por supuesto. Excelente. Shu, pues, no me queda más que agradecerte de verdad el tiempo que te hayas tomado en venir aquí con nosotros. Sabemos que traes la agenda bastante, bastante apretada y estamos muy orgullosos de eso. En serio. Te deseamos, pues, muchísimo éxito. Que todo esto siga creciendo. Que todo esto siga llegando a más personas. Y que, sobre todo, los mexicanos empecemos a conocer nuestras raíces. Porque sí hay mucho desconocimiento de nuestros orígenes, de cómo inició todo esto. Entonces, pues, creo que tienes un canal bastante, bastante bueno para que empecemos a empaparnos de todo esto. Y que, de verdad, sintamos ese nacionalismo y ese orgullo de ser mexicanos, pero con sentido. Sí, por supuesto. Pues, visítanos en las redes sociales y, pues, ahí espero que algo también vean por ahí que les inspire o les motive. Y eso, para mí, sería un gran honor. Excelente. Perfecto. Shu, pues, nuevamente te agradezco. Enfoque Coyotl es tu casa. Cuando gustes venir, pues, aquí estamos abiertos. Y cuando te haces ese libro, por fin, nos avisas porque yo sí lo quiero. Pues, te vienen un montón de cositas buenas. Entonces, no me digas que venga cuando yo quiera porque sí vengo, ¿eh? El día que gustes. Estamos aquí encantados. Yo no quiero tomar la palabra. En serio. Y, pues, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Y espero que, del otro lado, pues, a las personas algo de lo que haya dicho les mueva. Y se animen o no tiren la toalla. Y, pues, yo encantado, ¿eh? Cuando me inviten. Excelente. Seguramente sí le va a servir a más de uno. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, ayúdenos a compartir. Y ojalá que hayan disfrutado muchísimo esto que fue Charlas con Impulso. Enfoque Coyote, agencia digital más foro. Donde te apoyamos a aumentar tu confianza, enfocar tus metas, ayudarte con el uso de la tecnología a mejorar tus ventas y lograr o superar tus objetivos. Todo a través de cursos, talleres, conferencias, podcasts y más.